Yo soy Rocket, señores, bienvenidos a este gameplay de Akario, Akario, el famoso juego Akario Vamos a ver cómo nos va, vamos a ponerle mojón Creo que hay que ponerle un nickname a todo esto, si vamos a poner Dose America, ok Vamos y comenzamos con el mojón, yo sé que con el mojón vamos a ir mejor Y de entrada ya me quieren matar, de entrada ya me quieren matar, es mi primera vez jugando este juego, o sea Ya me quieren matar, se supone que tengo que coger todas estas bolitas, estas bolitas, estos chicles, lo que sea Lo que sea, o sea, tengo que comerme todo esto para hacerme más gordo, o sea Tengo que llegar siquiera a mil para poder ser un poco más gordo Y llegar a ese leaderboard, ese top leaderboard Para ver si nos comemos a todo el mundo O sea, me tengo que ir a un lugar donde hayan más de estas bolas o chicles o células o lo que sea Para ver, no, 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 ahí no quiero ir porque me van a comer, me van a tragar Hola, 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 sí, pasé y te comí, pasé, algún problema Cleanme, cleanme, te voy a comer, te voy a comer, rojito, te voy a comer O sea, no No, 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 miren ese rojo, no, yo me tengo que ir, me tengo que ir Correte, corre Ahora sí, me comí el verde, me como el verde, oh sí, me comí el verde El verde, el patacón, el maduro, el frito, el trito ley Tenemos que ser un poco más divertidos, o sea Mojón se está recargando de bastante mierda O sea, tienen que entender eso, o sea Mojón va a reventar Cuando Mojón llegue al top de las bubbles del dick que está por ahí O sea, vamos a ver, o sea No, no me puede comer el dick, o sea El cleanme, el cleanme, o sea Ven acá, cleanme, por favor O sea No, el dick está por aquí No, 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 eso Eso, listo, el envolvente suicida El chiste es que no les den línea recta Porque el blue está por ahí El dodge también Me parece que me quieren encerrar Pero no, tengo que hacerles una jugada macabra Ok, pa' what Se me está laggeando No, no se me laggeó Ok, ¿qué pasó? Vamos, vamos ¿Qué se puede? Ustedes saben que el profe nos dijo Que sigamos las instrucciones Pues muy, el partido fue muy difícil Y comenzamos a A comer los Sparks Y salió Obama Esto es lo que yo quería O sea, tenía que salir uno de esos OVIGIN PC, hola Hola, hola, hola Vamos a ver Luna, la luna que parece Saca con diarrea Chile, ahí está el chile, huevo Parece que no van a encerrar Pero tenemos el arma bajo la manga Vamos a cogernos a este verde Que está por aquí Que está hecho el bueno Porque está partido Vamos a ver Tenemos que seguir engordando O sea, esto es básicamente de paciencia Hasta recoger todos los puntos O sea, la mayor cantidad de puntos Para hacerte obeso O sea, al momento que ya te haces obeso Te vuelves más lento Y vemos como Jena está por ahí Parece que no Es muy rápido Como para alcanzar, ¿no? ¿A qué me he metido? O sea, hasta qué punto he llegado Dejar Call of Duty para venir a jugar Es chagario, o sea Y ese random parece que se va a partir en tres más Y me quiere comer O sea, no Mojón no se va a dejar Y parece que lo va a hacer Parece que me va a tragar No, eso Tiene que irse para arriba Porque Mojón se está recargando de arriba No puede ser El amarillo viene por mí El amarillo viene por mí Pero encontré una baletista dentro de aquí Una baletista hecha puntitos Así que Mojón 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 Recarga mierda Porque vas a reventar Quise venir con el nombre del Mojón El vaquero está por ahí O sea, qué pedo Pinche vaquero Vamos a ver Vamos a ver Y por qué me llegan las notificaciones a Twitter O sea, por qué justo cuando estoy grabando un gameplay O sea, el link de mi Twitter va a estar en la descripción A ver si también me quieren volver a cagar los gameplays Así que, bueno Sigan su follow El Revenge está por ahí Nosotros nos seguimos Justin Bieber Hola Justin Bieber Bieber Ahí está Justin Bieber Ha haber sido alguna Bieber frustrada Que emplastó mala tecla Y puso mala B O no sé O sea, yo creo que se escribe con la otra B O sea, pero no sé Y Chile sigue creciendo O sea O sea, los chilenos están creciendo Como no tienen ni idea O sea, un saludo para todas las fanáticas chilenas O no Así Tragando Origin pisista que pelea por Mojón Y la carita feliz Andando una carita feliz Y este payaso Origin se partió en otro Y nos comimos un poco De origen pisista Estoy cogiendo bastantes puntos Y no sé No es justo No es justo Que llevo media hora grabando Llego media hora en el mismo gameplay O sea Y siguen 400 488 O sea 492 O sea, no subí casi nada Pasaron 5 minutos Vamos a ver No Me metí en el lugar equivocado Me metí en el lugar equivocado Oh sí Me metí en el lugar equivocado Me metí mal Al fu O sí Le dimos la bienvenida A fu Yo me tengo que hacer ahora Una sola bola Porque Y me quedo en dos bolas Me van a matar más rápido Así que tenemos que Ser más gordo Y más obeso Este tipo Porque tenemos que hacer Que el mojón se viene un poco más De mierda Porque eso es lo que le gusta A la gente Paddock Te estoy dando la bienvenida Pasé por ahí Te vi Te comí Esas bolas Que no tienen nada de azúcar Porque no me engordan Porque llevo más de 10 minutos grabando Y no sirve Y Popó está por ahí Y Popó me ha cogido el nombre Pero No me he cogido exactamente el nombre Soy el hermano de Popó Porque el mojón Tiene que ver con el Popó Y tiene que ver con la caca Tiene que ver con todo Nasa está por ahí Yo creo que me voy Porque Nasa me quiere comer Pero no lo va a lograr No lo va a lograr Nasa 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 Hay que entenderlo O O 2800 Quiero ver si me lo coma Luis Vamos a Josh Bush Gente maldito O sí Me lo coma mi Ya estamos en mil O sea O sea Después de tantos minutos ya estamos en mil, o sea, ese era uno de los objetivos, yo necesito pegarme, no sé cómo me puedo pegar, estoy haciendo clic como estúpido, tenemos mil, tenemos mil y ya nos podemos a comer más, ya podemos coger más, tenemos que comernos a Luis, señor, no saben, por mucho que suene raro, o sea, tenemos que comernos a Luis, vamos, que sí podemos. Y estamos en el earboard, estamos en el número 9, o sea, tenemos que llegar al top 1, o sea, después de una partida muy larga, o sea, tenemos que llegar, yo sé que vamos a llegar porque, o sea, no creo que me haya matado grabando todo 18 minutos como para no llegar a un buen puesto, o sea, yo tengo que hacer que dar bien a los suscriptores, o sea, vamos, o sea, yo sé que sí podemos. Nos vamos a comer a dos por uno, o sea, vamos a tratar de agarrar los nuevos puntos, para hacernos soldados, lo quiere comer al candidato, parece que se metió un virus, y no, me reventé por el maldito, me reventé por el maldito virus, o sea, tengo que perseguir al mojón más alto, al mojón mayor, y se los están comiendo, o sea, el tipo se los está comiendo. No, parece que mojón, no, 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 muévete, 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 no, me va a comer, 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 no, me encerró. Bueno, señores, yo creo que ha sido todo esto por el episodio de hoy, si les gustó denle like, suscríbanse, síganme en Twitter y en mis redes sociales, suscríbanse, denle like, no se olviden de compartir el video, y nos vemos en el próximo video, señores. ¡Gracias!